Primero queremos agradecerles de todo corazón por sus bendiciones plasmadas en sus comentarios. Dios los siga bendiciendo siempre mis amigos. Bueno te contamos la verdad detrás de esta noticia de Estados Unidos de América. Patriotas puede ser difícil de encontrar, especialmente en un mundo lleno de información errónea y noticias falsas. Sin embargo, con un poco de investigación y un enfoque objetivo, es posible descubrir la verdad detrás de cualquier noticia. En este artículo, exploraremos la verdad detrás de una noticia reciente en Estados Unidos. Y tú dime qué opinas. En los últimos meses, ha habido una gran cantidad de atención en los medios de comunicación sobre el fiscal que está empecinado en investigar al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Muchos se han preguntado por qué el fiscal ha estado tan enfocado en Trump, y si hay algo más detrás de la historia que no se está contando. Después de una extensa investigación, hemos descubierto la verdad detrás de la noticia. Hemos descubierto mis amigos, que hay algunas fuerzas políticas y económicas muy poderosas que están trabajando detrás de escena para manipular la investigación del fiscal y desacreditas a Trump. Estos grupos patriotas, están haciendo presión sobre el fiscal para que acelere su investigación y están trabajando para desacreditar a aquellos que han hablado públicamente en favor de Trump. A pesar de estas presiones, el titán ha afirmado públicamente que seguirá adelante con su postulación presidencial para el 2024 y que no se dejará intimidar por más fuerzas oscuras que Alan. El fiscal ha dicho que está comprometido a hacer lo que sea necesario para llevar a Trump ante la justicia y defenderse según él la democracia de Estados Unidos. Yo me pregunto. ¿De qué democracia está hablando? ¿La real? ¿O la de las fuerzas del mal que no dejan en paz a nadie? En resumen, mis amigos patriotas, la verdad os hará libres si esperamos que se haga justicia y caiga sobre los enemigos de la democracia todo ese mal que le están causando al titán. Y es por eso que hablamos sin censura y de frente ante los hechos que acontecen con nuestro patriota Donald Trump. Regálame en los comentarios un Viva Trump 2024. Dios los bendiga.